Una posición bastante cómoda y su tienda de finas prendas, la cual creó con mucho cariño y orgullo. Desde el primer día que yo me di cuenta que Selena tenía para cantar, y yo se lo digo eso no de un punto de vista de un padre, sino que por un punto de vista de un músico, porque yo era un músico antes. Yo veía esa cualidad que Selena tenía, esa carisma. Un día que estábamos practicando, mi padre estaba jugando la guitarra, estaba jugando la bassa, y ella empezó a intentar cantar. Yo quiero decir, actuar como se sabía qué las palabras eran, así, 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 así. Ella es más cerca a su papá que a mí. Todo tiempo, de pequeña, ella todo tiempo con su daddy, su daddy. En una ocasión agarraron unas galletas de esos Oreos, que son de chocolate y tienen blanco adentro, y le quitó todo lo blanco y lo llenó de pasta para los dientes. Y me la trajeron en un plato así, entonces me comí una yo, y yo no noté, sabía minti, con menta, y me la comí, y con el chocolate se revolvió, y se hizo muy sabrosa, y me comí otra, hasta que empezaron todo. Déjese, quiero mandar un saludo a mi mamá, que está viendo el show de ahorita. Por favor, claro que sí. Ella siempre viene con nosotros para planchar mi ropa, mi brasier, pero no está aquí con nosotros ahora. No está, pero le mandamos un beso, ¿dónde está ella? Sí, como no, a toda la familia, a mi abuelito que está viendo, Emma y papá, Abraham, el mero mero. El mero mero, sí, tenemos a Abraham, Abraham Jr., que es mi papá y mi hermano, es el tercero. Y el pequeño, sí. Bueno, pues les mandamos un beso hasta donde están. Ella es una niña muy especial, así como mis otros dos hijos. Todos los hijos son especiales, pero sin ella no me imagino la vida sin ella. No me puedo imaginar. Lo más importante es tener el apoyo de tu madre, porque es muy importante, es algo muy especial. Cuando tú sabes que tu mamá siempre está allí, en donde quiera que estés, si estás haciendo mal o bueno, siempre, ella siempre va a estar ahí para apoyarte. Le ha dicho que no debe de cambiar su modo de ser. Que todo el tiempo, este, que debe ser humilde y cariñosa, cariñosa como ella es, con todas las personas. Bueno, primeramente me moriría sin mi mamá, lo quiero muchísimo. Mi mamá es mi amiga, aparte de ser mamá. Es muy importante. Muchiado. Es alguien muy importante. Este, ella es amorosa, este, amable, tipo de persona que es muy sencillo, este, honesta. Todo es que bueno mi mamá es. Este, ella es muy linda, muy linda. Y yo quiero ser como ella. Tu papá, ¿qué dijo? Pues al principio no quería. Vamos a ver. Pues déjame explicar, porque ella era muy joven. Vamos a hacer no pasar pena, porque esa es la especialidad del show de Cristina. Papá, de pie, por favor. Bienvenido. ¿Usted qué le pareció a este rollo cuando se le enamoró la niña del guitarrista? Bueno, pues yo al principio estaba opuesto, ¿verdad? Porque yo miraba que la carrera de ella apenas estaba arrancando, ¿verdad? ¿O así es la palabra correcta? Ok. Este, y también que estaba poco joven. Porque muchas veces se casan jóvenes y pues dos, tres años de matrimonio se dan cuenta que que a lo mejor haya otro ahí por ahí que les gusta más, ¿verdad? Y entonces yo estaba opuesto a eso. Pero ahora... ¿Qué lo hizo cambiar de idea? Él. Este, él es una persona linda, es bien sincero, y por lo tanto lo quiere como si fuera un hijo mío. Pasamos la infección. Ok. Ok. Cuando usted tenía a todos sus hijos cantando, tocando, ¿qué lo hizo a usted decidir esta chiquitita, la bebé, va a ser la solista del grupo, va a ser la estrella del grupo? Bueno, este, es la única que puede cantar de los tres. Pues muy práctico el hombre. Han tenido ustedes dos peleas alguna vez por trabajo, porque trabajar con un representante es muy duro para un artista, imagínese cuando es el papá. Bueno, sí, eso existe en todas las familias. Cuando son niños, ¿verdad? Uno hace todas las decisiones, pero así como van creciendo, ¿verdad? Y se hacen adultos, entonces ellos tienen pensamientos propios, ¿verdad? Entonces, uno como padre no le hace que su hijo tenga 70 años, todo el tiempo lo ve como un niño, ¿verdad? Este, pero no es así. La realidad es que crecen y se hacen unas personas adultas, maduras, y tienen sus propios modos de ver las cosas, así es que... Dice que ella nunca soñó con ser artista, que ella no quería ser artista, entonces el soñador era usted. Sí, pero yo le puedo asegurar que ahora ellos agradecen que yo fui firme con ellos y siguieron adelante, y están teniendo éxito con esta carrera. Ok, esta muchacha, tengo entendido, acaba de regresar de Los Ángeles porque acabas de grabar la canción de la última película que está filmando, Marlon Brando. Y Faye Dunaway y Johnnie Down. Y Faye Dunaway. Ok. ¿Tú estás grabando o vas a grabar un disco en inglés? No, ahorita estamos en el proceso de grabar el disco en inglés. Ok, ¿por qué es importante para ustedes grabar y trabajar en inglés también? Porque, este, el grupo es muy talentoso, el grupo tejano, básicamente la música tejana es una música que está mezclado, este, especialmente con el grupo tejano lo pueden cantar en inglés también, y aparte de cantar música tejana es un sueño que tenemos de cantar música en inglés. ¿Qué sueño tiene usted para, para su hija? ¿Cuál es su máximo sueño? Bueno, de que, eh, llegue a ser una artista internacional y que tenga éxito en su vida. Ok, sí. ¡Voy, voy, voy! Pero Selena en todo momento estuvo consciente del papel que desempeñaban sus padres en su vida. Sí, 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 baby. ¡Gimie pa', 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 ¡gimie pa'! ¡gimie pa', 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 ¡gimie pa'! Dicen los que la conocieron de cerca que Selena murió sin darse cuenta de la fama que tenía. Eh, ¿eh? 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 Mi mamá está hablando ahora mismo, ella está intentando decirme algo así. ¿Qué quieres decirme, mamá? Quiero mandar un saludo y, pues, gracias, ojalá que nos vamos a ver a todos muy pronto. Nuevamente la reina de la noche. Bueno, pues, yo no quiero decir eso, pero me siento muy contenta como salió todo. Felicidades. Gracias. Chao. Bye, bye. Y guau. Quiero dar, pues, compartir este trofeo con mi mamá, que no está aquí con nosotros, ahí, está viendo por televisión, ahí en Texas, también a mi papá, a mi familia, a mi hermano, a mi hermana, este, también al resto del grupo Los Dinos, a mi esposo, Cristóbal, and of course to all of you. Para todos ustedes, muchas gracias. Thank you. ¿Qué sintió usted cuando ella se quitó así la chaqueta por primera vez? Y tal y como nos contó, Hollywood lo ilustró. En una ocasión que dejamos la llave del bus. Y atracar la puerta. Entonces, ahí estamos, pues, cuando ya regresamos del restaurante, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir el bus. Entonces, Serena dice, yo puedo entrar porque en el lado del chofer hay una ventana chica así, como tan ancha así, y como tan alta así. Y esa la podíamos abrir, ¿verdad? Serena dice, yo me puedo meter por esa ventana. Y yo, no, mi hijita, está muy chiquita esa ventana, no, no cabe por ahí. No, no, sí, sí, yo lo puedo hacer. No, 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 bueno, está bueno. Entonces, la subimos para arriba y se mete y llega hasta donde están las pompis. Y ahí se brancó. Y después no podemos sacarla de allí. Puros estirones y hasta que finalmente la sacamos. Y yo nunca, a mí nunca se olvida eso. Este. Quiero dar las gracias primeramente a PTMA. También a Capitol Records. José Béjar, Manolo. Y todo el personal de Amy Latten. Pero también, principalmente al público. Quiero dar las sinceras gracias. I want to thank all the DJs. It's been almost one year since Selena died. And I have never heard them say the late Selena. Thank you for keeping her alive for her music. I love you all. Thank you. I love you all. I love you all.